Cualquiera pensaría que famosos animales como Babe, el puerquito valiente, o Flipper, el delfín, vieron felices rodeados y cuidados de éxito por el éxito obtenido, pero la realidad es completamente diferente, ya que murieron en condiciones verdaderamente tristes. Vamos a verlo. La fama no es todo. Incluso se dice que para llegar al éxito se debe pagar un precio muy alto, pero eso lo sabe una persona que decide elegir esa carrera, no un animal al que se le somete de forma inhumana para realizar una actuación. Largas jornadas de grabación, así como condiciones extremas, son sólo algunos de los factores que han cobrado la vida de famosos personajes que hicieran reír a niños y grandes como el hermoso Babe, el puerquito valiente. Todos pensarían que un cerdito fue el encargado de darle vida a este adorable protagonista, pero para el rodaje de esta cinta se utilizaron 48 puerquitos que fueron sacrificados, pues para encarnar a Babe los engordaban tan rápido que terminaban en malas condiciones. En una situación similar vivieron los 65 gatitos que personificaron a Chatrán, película japonesa que se estrenó en 1989, donde desgraciadamente todos los mininos fueron muriendo durante el rodaje. Para que el delfín Flipper deleitara a las familias que se sentaban frente a su televisor, para ver a la serie de televisión que fue todo un éxito a finales de la década de los 60 y principios de los 70, la hembra que hacía el papel de este personaje murió en los brazos de su entrenador debido a las exhaustivas jornadas de trabajo en las que además se le hacía pasar hambre para que cumpliera todas las acrobacias. La vida de cualquier ser vivo no tiene precio, pero el ser humano en su afán por enriquecerse ganando millones de dólares en la realización de películas, series de televisión, espectáculos como parques acuáticos y circos, es capaz de violar por completo los derechos de los animales. Por eso es preciso que los gobiernos aprueben leyes que castiguen a las personas que provocan daño a cualquier ser vivo. TBCN, Lucio García Estrada TBCN